¡Hola! ¡Juanolis! ¿Qué tal? Estoy con Hugo y vamos a grabar hoy el cuento de Ufito el dinosaurio, ¿vale? Que es un dinosaurio muy bonito y este cuento es un poco especial. Tenéis que estar muy atentos porque este cuento tiene dibujos y vosotros mismos tenéis que ver y completar con esos dibujos qué palabra es la palabra escondida, ¿vale? Este cuento es de Ana María Romero Llebra y te digo que la ilustración es de Juan Luis Navarro y es muy bonito. ¡Espero que te guste! El huevo mamadino tenía un huevo. Es un huevo que parecía un melón. Lo ha colocado cerca del río con unas rocas alrededor para que no ruede. Hoy los pájaros cantan y hay flores por todas partes. Es primavera. Mamadina ve que el huevo tiene una grieta. Acerca su oreja. Acerca su oreja. Escucha. ¡Tac, tac, 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 tac! Es el dino bebé que quiere salir. ¡En nacimiento! Por fin el huevo se abre. Mamadina saca la lengua y lame al dino bebé. Es pequeño y verde. ¡Mira, Hugo! ¡Qué pequeñito y qué verde! ¡Mira cómo saca la lengua! ¿Has visto? ¡Qué mono! ¡Y te veis callado! ¡Es precioso! Y le da muchos... ¡Besos! 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 Y los rodea con sus... ¡Batas! 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 ¡Muy bien! Tenemos que dejar un poquito más de espacio para que los Juan Luis sabemos si lo saben o no. Muchos... ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! Han ido a visitar a mamá... ¡Dina! Y llevan silencio. ¡Regalos! ¡Don Diplodocus le regala un... ¡Goro! ¡Gorro! ¡Gorro! ¿De qué? ¡Lana! ¡De lana! ¡De lana! ¡Don Tiranosaurio! ¡Un... ¡Abrigo! ¡Abrigo! ¡Y Don Brontosaurio le lleva un... ¡Babi! ¡Un babi! ¡Como el que tú tenías de pequeño! ¿Ves? ¡Mira! ¿Has visto? ¡Todos les llevan sus regalitos al pequeño! ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito que es! Los... ¡Dinosaurios! ¡Se llaman Triceratops! ¡Iguanodonte! ¡Pero ella quiere un... nombre que se llama María! ¡Bueno! ¡Un nombre especial! Y decide que se llamará... ¿Cómo se llama el dinosaurio? ¡Ulif! ¡Ufito! ¡Ufito! ¡Mira! ¡Hola, Ufito! ¡Bienvenido, Ufito! El dino bebé mira asombrado a su mamá. Es tan alta como una... ...casita. Sus... ...patas... ...parecen enormes. Como columnas. Columnas. Y con ella, Ufito se siente... ...protegido. Siguiente capítulo. Ufito crece. Ufito necesita mucha... ...comida. Comida para crecer. Igual que los... ...niños. ¡Muy bien! ¡Debora! ¡Flores! ¡Debora! ¡Arbustos! Y... ...árboles. Hojas de los... ...árboles. Árboles. Árboles. Bebe. Agua. ¿De dónde? Del río. Del río. Y se ducha con la... ...lluvia. Se ducha con la lluvia. Mira cómo se pone debajo. Va haciéndose mayor. Tiene un... ...huello. ¡Larguísimo! Y algunos... ...dinosaurios. Se ríen de él. ¡Oh, qué malos! Pero su... ...mamá... ...le dice que es el... ...dinosaurio... ...más guapo... ...del mundo. Muy bien, Hugo. Lo estás haciendo muy bien. La lluvia. A Ufito le encanta la... ...lluvia. Muy bien. Su... ...mamá... ...le ha dicho que las... ...nubes... ...llevan dentro... ...agua. Lluvia, ¿no? Sí. Que con la... ...lluvia... ...la... ...tierra... ...tierra... ...se hincha como una... ...esta... ...esponja. Esa es una esponja. Y las... ...plantas... ...y las... ...hiervas... ...crecen. Y salen muchas... ...flores... ...y árboles. Y los árboles se hacen muy altos. Con unas semillas de árboles. Claro. Así los... ...llenos de árboles... ...pueden llenar sus enormes... ...cuando tú comes que se te llena... ...la barriga. Muy bien. ¿Ves? ¡Mira qué gorditas! ¡Mira qué gorditas esas barrigotas! ¡Qué gorditas! ¡Qué gorditas! ¡Qué gorditas! ¡Qué gorditas! ¡Qué gorditas! Y el día siguiente... ...tampoco hubo... ...nubes. Ni tampoco... ...lluvia. Ni al otro... ...ni al otro... ...y muchas... ...flores... ...y... ...plantas... ...plantas... ...se secaron. ¡Oh! Los dinosaurios empezaron a comerse las hojas y ramas de los árboles, pero al final solo había hojas y ramas en los árboles más altos donde nadie llegaba. Claro, Ufito era muy pequeño y no llegaba a los árboles grandes, altos, altos, así que no podía comer. Y a marinas sí. Claro, pero Ufito con su larguísimo cuello las podía alcanzar y cortó dos hojas y también dos ramas con su gran boca. Y sus dientes afilados y caían sobre la tierra para que los demás comieran, ¿a que sí? Sí. Qué bueno, y eso que le habían dicho, Ufito, que tienes un cuello muy largo. Y mira, ahora ayudando, ¿ves? Nadie volvió a reírse, ¿de qué? Ufito. Del cuello de Ufito. Y aunque volvieron las nubes y la lluvia y las plantas crecieron de nuevo, los dinosaurios no olvidaron su generosidad. La cueva Ufito iba a veces a una montaña en la que crecían las plantas jugosas. Y un día, mientras estaba comiendo, vio una hueva gigante, que era muy grande. Y dentro había un río, río, rodeado de frondosos arbustos. Y hacía bastante calor. ¿Qué pasó con la cueva? La cueva le gustó, pero se aburría y volvió con mamá Dina y los demás, aunque pensó en volver a la... Cueva... ...alguna vez más. Mira qué cueva más chula, Ufito. ¡Qué bonita! Tiene buena pinta la cueva. A mí no me gusta, me encanta. Las glaciaciones. De repente empezó a hacer frío. De las... Nubes... Caían unos grandes... Granos... Granizos blancos. Era la... Nieve. Las... Flores. Las... Plantas. Los... Álvores. Y el... Río. Se helaron. ¡Wala! Los... Dinosaurios tenían mucho frío. Y Ufito recordó que... La cueva. ¿De dónde? De la montaña. Y dijo a los... Dinosaurios. Que allí hacía calor. Y podían beber... Agua. ¿De dónde? Del río. ¿Y comer? Plantas. Todas decidieron ir a la... Cueva. ¡Vámonos a la cueva! El viaje a través de la... Cueva. De la montaña. De nieve. Y el... Hielo. Hielo. Fue terrible. Pero por fin llegaron a la... Cueva. Que no estaba tapada por la... Nieve. ¿Ves? Mira cómo van haciendo el recorrido por la cueva. ¿Y en la cueva qué pasó? Los dinosaurios entraron y pudieron calentarse en ella, ¿verdad? Sí. Y comieron poco durante mucho tiempo. Y solo... Arbustos. ¡Arbustos! ¡Y plantas! Pero un día salió... El sol. Y el hielo se derritió. Y los... Dinosaurios. Salieron de la... Cueva. Y Ufito les había ayudado una vez... Una vez más. Y terminamos con el cuento. Los... Eso no lo sabes lo que es, Hugo. Científicos. Aseguran que los... Dinosaurios. Han desaparecido de la... Tierra. Pero puede que en la... Montaña. Siga Ufito con más... Dinosaurios. Y comerán... Agustos. Y cada vez que haya... Nieve. O... Hielo. Se meterán en la... Cueva. Donde no pasarán frío. Oye, Juanolis. ¿Os gustaría hacer un cuento con estos dibujitos? Pues hay que animarse, ¿vale? Podemos hacer un cuento. Y así podréis hacer dibujitos que sean sustitutos de esa palabra. ¡Es súper divertido! ¡Chao! ¡Mucho like! ¡Mucho like! ¡Mucho like! ¡Mucho like! Y muchos comentarios. Y... Y tenéis que darle una campanilla. ¡Muchas campanillas! 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 Gracias.